Hola, ¿cómo estamos? Yo lista y preparada para ir a hacer una prueba de esfuerzo con gases. Hacía tiempo que tenía pendiente hacer este tipo de prueba, porque realmente va muy bien porque te mide los umbrales, hasta dónde puedes llegar, y te ayuda mucho en los entrenos. Saber exactamente las pulsaciones que tienes que ir en cada uno de los entrenos que haces. Hace días que mi entrenador me decía, tienes que hacer esto para que podamos apurar mucho más en los entrenos y saber mejor qué es lo que estamos haciendo, y hoy por fin me voy, que me da un poco de miedete porque digo, a ver si me van a decir que lo deje, que estoy hecha polvo. Pero bueno, ya lo sabéis, llevo unos días que estoy un poquito pasada de kilos, poco a poco vamos afinando, un poquito baja de forma, pero cada día entrenando, 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 se va cogiendo. Así que voy para allá a ver qué es lo que me dicen y a ver si así mi entrenador puede afinar más los entrenos. Y no os preocupéis porque cuando tenga esto os voy a pasar los entrenos que estoy haciendo para Monegros y ya para planificar toda la temporada, que todavía no os he anunciado todas las pruebas que voy a hacer, pero así veis un poco cómo preparo la temporada y qué pruebas tengo en mente. Ya estoy aquí toda conectada, que me da un miedo que me dé un calambre de estos y en vez de alializarme, me dé un telele. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! Espero poder hablar mejor con vosotros, me van a poner la máscara, voy aquí a darlo todo. A lo mejor me dicen que tengo que dejar esto del deporte, me dicen tan chulo y dicen que lo tengo que dejar. Vamos a ver qué pasa. Oscar, habla tú, que tienes que agradecer y ven y que te cargan diciendo, Lo siento, Merced, tienes que dejar el deporte. Es mal, mal. Qué bonito. Qué bonito fue mi desburgo. Sí. 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 Justo poco. Sí. No. Cadaiceps. Ya. Por ejemplo, cuándome los ­ Ortices Jr Tritiendo la ända tenemos. Desperados. Un gar distinto. Las razones. ¡Chau las 행복as! Fue todo el contrario cordial realized its favor en propolit студio哇. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Muble! ¡Muble! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!